Hermosura, hoy tenemos la reseña de este primer de L.I. Girl, cómo aplicarse, dónde conseguirlo, así que quédate. ¿Qué onda, hermosuras? Yo soy Jazz, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hey, ¿cómo estás? Yo espero que te encuentres súper bien. El día de hoy te traigo la reseña de este producto. Así que no te despegues de este video. Y antes de comenzar, te invito a que me sigas por mis redes sociales, a que me regales un like y a suscribirte. Por si aún no lo has hecho, para que YouTube te recuerde cuando yo suba un nuevo video. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Bueno, pues como ya viste en el título del video, te voy a hablar acerca de este producto, que es un primer. Este es de L.I. Girl Pro Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Un nombre súper largo, así que vamos a dejarlo nada más en primer. Bueno, pues este primer, la verdad, es que te voy a decir mi opinión sincera acerca de este. Y es que he probado demasiados primers y te quise hacer esta reseña porque es uno de mis favoritos. Te platico qué es el primer. El primer es una prebase, es un producto que nos va a ayudar a preparar nuestra piel para poder ser maquillada y que tu maquillaje se vea súper chulo, que te dure muchísimo más tiempo y que te ayude a ocultar esos poros abiertos que a veces cuando te maquillas se ve, eso se ve fatal. Entonces esto te va a ayudar muchísimo pues a que tu maquillaje pues se vea impecable. Bueno, te voy a leer la descripción de este producto porque en el mercado hay muchísimos, muchísimos primers pero pues yo te voy a hablar exclusivamente de este. Entonces dice que rellena líneas finas y los poros ayudando a que el maquillaje se vea mejor aumentando la duración y mantiene un acabado mate de maquillaje recién aplicado. Este producto contiene 15 mililitros, es un producto pequeño, te cabe perfecto en el bolsillo, vean, es la palma de mi mano, mi mano es pequeña, entonces pues sí es un producto pequeño que es creo que el único pero que le pongo, que se acaba muy rápido, de hecho este ya es el segundo que yo uso. Su textura, bueno aquí se las voy a mostrar, es como un gelecito, es una, tiene una textura súper suave y el contacto con la piel como que se funde y la hace ver súper súper suavecita. Es una textura muy sedosa, no tiene ningún aroma, no percibe un aroma en especial. La verdad es que la piel se ve súper súper bonita. Otra cosa que tienes que checar también a la hora de elegir un primer es que este esté vitaminado porque así al momento de que te lo pones, pues también estás protegiendo tu piel y este cuenta con vitamina E. Como les digo, es libre de fragancia y no tiene parabenos, así que está increíble. A continuación te voy a mostrar un video de cómo es que se aplica este primer. Comenzamos con el rostro limpio e hidratado y lo vamos a aplicar en la zona T o en las áreas donde quieras disimular poros abiertos o líneas de expresión. Del lado donde lo puse se ven los poros menos abiertos y más mate. La verdad es que es un muy buen producto. Este y otros productos de La Girl lo puedes conseguir en cosméticos a la moda. Pero aquí te voy a estar mostrando algunos productos que yo he conseguido con ellos. Hermosura, estos son algunos productos que yo he conseguido en cosméticos a la moda. La verdad es que tienen una gran variedad de cosméticos y todos son de muy buena marca. Este es un clip que te muestro de la Expo Beauty Show que fue este pasado 27, 28 y 29 de noviembre. Puedes ver algunas de las cosas que ellos manejan. Y de todas maneras te voy a estar dejando en la cajita de descripción todos los datos por si tú quieres adquirir algún producto. Y los precios están increíbles. Muy recomendable, chicas. Si ustedes ya lo probaron o si tienen algún primer favorito, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y pues si tú quieres adquirir alguno de estos productos, que donde quieres conseguir La Girl, La Colors, pestañitas de J Lash. Bueno, pues te voy a estar dejando aquí abajito el link de donde puedes conseguir, donde los puedes contactar. Hermosura, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí, porque ya lo hice con mucho amor para ti. Y nos vemos en un próximo video. Te quiero muchísimo. Bye. Bye.